Ropa planchada, mochilas nuevas, cuadernos, loncheras llenas, sonrisas y algunas caras tristes fueron el panorama del inicio oficial del ciclo escolar 2015 en la escuela oficial urbana número 64 Puerto Rico de la zona 12. Algunos pequeños aún tenían sueño antes de entrar al centro educativo, otros se reencontraron con compañeros y sonreían. ¿Cuál es tu deseo al final del año? Bueno, cada vez está más grandote el patojo. Gracias. Quinto primario. ¿Cómo te sientes que ya que vayas a este grado ya avanzando? Pues ya esperando los básicos ya. Por el momento pues yo me preparé con útiles previamente sepas, pero todavía no han dado la lista escolar. Dinora Hernández, presidenta de la Junta Directiva de Padres de Familia, manifestó que en la escuela Puerto Rico tienen algunas necesidades, como la falta de escritorios y problemas con una bomba de agua. Pidiéndole a las autoridades de que nos apoyen como Ministerio de Educación, porque hace falta muchas cosas en nuestras escuelas. Ahorita estamos padeciendo con una bomba de agua que no se ha podido arreglar y ahorita pues ya como padres de familia nos estamos organizando en ver cómo podemos ayudar nosotros a la escuela, pero sí necesitamos también el apoyo del Ministerio.